El Navidad Se fue el burro también Comenzó la fiesta, llegó Navidad Con toda mi gente vamos a celebrar Traigan la bebida, también el lechón Que hoy amanecemos Pásame una fría, pásame ron Llegó Navidad, esto se encendió Lleguen las mujeres, una fiesta mía Pa' gozar, comenzan bailando, pa' beber Con mucha alegría Y en tu bocina de nuevo El bonitillo Cheizo Con su piste, ¿verdad? Navidad llegó, vamos a chupar Y en el año nuevo vamos a celebrar Junta a tu familia y ármate un fiestón Y en el año nuevo Sigue el vacío Llegan los vecinos Pa' bebé Cargado de ron Pa' gozar Llegó Navidad Pa' bebé Listo se encendió Pa' gozar Lleguen las mujeres Pa' bebé Llenos de alegría Pa' gozar Que sigan la fiesta Pa' bebé Hasta el otro día Ayer Que sigan la fiesta en la Navidad Porque esta parranda no va a terminar La Jason manía vino a celebrar Junta a tus amigos Vamos a disfrutar Trame una cerveza Pa' bebé Que sea bien fría Pa' gozar Para ella chupar Pa' bebé Con la amiga mía Pa' gozar Ahora llego Juan Pa' bebé Y también María Pa' gozar Que sigan la fiesta Pa' bebé Hasta amanecía Y yo quiero ver a todo el mundo Bailando, gozando Porque eso es Navidad Toda mi gente Vamos a beber Vamos a gozar En Navidad Vamos a beber Vamos a gozar En Navidad Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber En Navidad Esta noche Jason en esa fiesta Será un tremendo juidero Pero yo me dio un tremendo jugo Eduardo Y toda esa mujer Y toda esa gente Yo quiero beber Yo quiero gozar Con Jason Guzmán En Navidad Yo quiero beber Yo quiero gozar Con Jason Guzmán En Navidad Uh 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 Uh